de la información. Continuamos con el orden de la información. Autoridades salubristas han reportado el incremento de casos de COVID-19 en Quetzaltenango. El doctor Salvador Soto, quien dirige el centro de salud de Quetzaltenango, dio a conocer la estadística de casos de COVID que se han venido incrementando en las últimas semanas. Realmente desde hace algunas semanas hemos estado en incrementando. Tuvimos 53 casos que por la cantidad de hisopados que hacemos es un 30% de positividad. La semana anterior habíamos tenido un 26% y realmente pues sí hemos tenido el incremento de casos, no solo del tema de COVID, sino también de problemas respiratorios. Una de las situaciones que ha afectado mucho han sido estos cambios de temperatura que por las mañanas y por las tardes hay mucho frío, al mediodía mucho calor y pues definitivamente esto quiera que no, pues afecta a las personas y hemos tenido ese incremento, por lo cual pues recomendamos pues cubrirse o usar ropa adecuada para ese tipo de situaciones, principalmente las grupos vulnerables que son personas mayores y niños menores de 5 años. Bueno, las medidas que tenemos que tomar es, mire, si hay una persona con problemas respiratorios, lo ideal es mejor que se utilice mascarilla, ¿por qué razón? Para evitar que esta persona infecte a muchas más personas. La otra situación es acudir a un servicio de salud y lo que es algo muy importantísimo, lo cual pues no solo nos ayuda con problemas respiratorios, sino también con problemas de intestinales, es el lavado de manos, que eso es muy importante, muy necesario. Ante la llegada de actividades religiosas por cuaresma, se recomienda mantener acciones preventivas y sanitarias para evitar el contagio de COVID. ¡Gracias por ver el video!